...que es Product Manager del Producto Balea, que luego os presentará. Y yo, que soy Samuel, y trabajo para Carto. Para aquellos que no nos conozcáis, Carto es una empresa de Location Intelligence. La plataforma de Carto básicamente lo que va a hacer es importar, analizar y visualizar datos que tengan un componente espacial para detectar patrones de alguna forma y facilitar la toma de decisiones de negocio. Globar es una firma líder en tasación inmobiliaria a nivel nacional. Y hace unos años que ya está con nosotros trabajando en todo el tema de analítica inmobiliaria, Big Data, y es un poco de lo que hablará el sol luego, de lo que hace internamente con ello. Estamos hablando de Location Intelligence. Hay muchas afecciones, muchas descripciones al respecto. A mí me gusta decir que Location Intelligence es una tecnología que utiliza o que agúna campos diferentes. Herramientas de BI, herramientas de inteligencia artificial y herramientas de sistemas de información geográfica o GIS. ¿Para qué? Para ir del dónde suceden las cosas al por qué suceden. Es una forma de detectar esos patrones y que te permitan, de alguna forma, responder a ese por qué y no solo quedarse en el dónde como fue hacer una plataforma de BI. Location Intelligence se utiliza en una cantidad enorme de sectores. Tened en cuenta que el 80% de los datos que se generan actualmente tienen un componente geospacial, por lo cual necesitas una plataforma que permita importar esos datos, que permita analizarlos y que luego, mediante la visualización de los mismos, detecte esos patrones que comentábamos antes. Hoy nos enfocaremos en el sector de Real Estate y ahí tenéis un poco los casos de uso que nos solemos encontrar en cartas cuando nos viene una empresa de este tipo. Bueno, análisis de inversiones, site planning, optimización de precios, localización indoor y uno de ellos que últimamente, con la generación de estos datos que os comentaba antes, está teniendo bastante impacto, que es la monetización de datos. Precisamente de ese caso de uso es el que vamos a hablar ahora con Edson, el caso de uso entre Carto y Global, para ese caso de uso concreto. ¿Puedo sacar partido a mis datos para añadir valor añadido a mis servicios? Pues ahora lo veremos. ¿Qué se necesita para cubrir esos casos de uso? Pues tres pilares muy concretos. Una tecnología que permita importar esos datos, que permita analizarlos y que tenga componentes de visualización muy potentes. Un catálogo de datos que nos permita enriquecer los datos propios del cliente. Un catálogo espacial bastante potente que permita hacerlo. Y luego una serie de servicios que permitan desarrollar de alguna forma cualquier tipo de funcionalidad que el cliente necesite para explorar esos datos. Estos son los tres pilares que conforman Carto y fueron los que pusimos a disposición de Global para el proyecto de Balea, que es el que nos va a presentar ahora mismo. Gracias por invitarnos, Samuel. Gracias a Carto por esta fantástica introducción que has hecho. Hoy vengo a contaros nuestro caso de éxito Balea. Y para ello comenzaré con el reto inicial que tuvimos con la plataforma. Nosotros buscábamos un parrar tecnológico y en esa búsqueda estábamos pensando en transformar y rentabilizar de forma intensiva un gran volumen de datos derivado a nuestra historia empresarial en 30 años. Nosotros, si no hemos valorado una empresa, quizás hayamos casado el primero A en el tercer D o directamente tenemos una actividad importante en ese sentido. Y buscábamos para ello dos pilares fundamentales. El primero, un buen equipo de comunicación con interrupción local. Y la segunda pieza clave, el pilar fundamental, era la solidez técnica, la experiencia técnica. Y fue allí cuando encontramos a la gente de Carto y comenzamos, abrimos conversaciones. Y básicamente desarrollaron una alianza estratégica la cual nos ayudase a desarrollar esa plataforma. Que fuera una plataforma robusta, una plataforma inteligente y con una solución de Location Intelligence. Una plataforma con soluciones capturáticas. Fue así como nos aproximamos en 2019 a Carto. Y desde allí trabajamos de la mano para concebir, desarrollar, probar y ofrecer nuestra experiencia en el sector del real estate. ¿Qué hace Balea? ¿Qué es Balea? Balea pone a vuestra disposición toda la información inmobiliaria de forma estructurada, organizada y en tiempo real. Es decir, la consecución de valores inmobiliarios. A nosotros nos gusta definir a Balea como una plataforma que agrega valor. Nosotros somos global y nuestro eslogan es global por nube de valor. Y esa es una de las cosas y de los temas que nos inspiran en la plataforma. Agregar valor y transparencia en el sector. Tenemos un vídeo de lo que es Balea porque una imagen vale más que mil palabras. Y veréis lo que pensamos que es chulísima la solución y la interfaz de Balea. Veréis que tenemos dos grandes cajas. En la caja de la izquierda tenemos la información inmobiliaria. En todos los indicadores en cuatro módulos. Precio, oferta, indicadores sociodemográficos, zona. Y al lado tenemos la parte de testigos. Allí podéis ver, por ejemplo, que tenemos pintadas ya las gráficas de nuestros diferentes indicadores. Vemos cómo se absorben estos indicadores. Vemos ratios, por ejemplo, si bajamos en lo que es oferta y demanda. Vemos los mapas. En el mapa de calor tenemos cuatro capas. Es donde me estoy situando. El caso de estudio que estamos mirando es Tarragona. Y con podréis mirar tenéis la capacidad de dibujar un radio de mil metros cuadrados. De mil metros, el radio. Y luego la herramienta de hacer un dibujo poligonal. Ponerle en helados. Allí podéis ver que entre más amarillo el precio, el unitario medio, es más bajo. Y cuando es más oscuro, el precio sube. Tenéis también la descripción de cada indicador. Y tenéis también tres botones. Uno de ellos es para una nueva tasación. Y los otros dos que están en la derecha. Por ahora estamos mirando los ratios de oferta y demanda. Vemos la gráfica, por ejemplo, de cómo es por oferta, por demanda. Cómo es por habitaciones, por superficie. Cómo se comporta en el tiempo y cómo son esos indicadores. Por ejemplo, cuál es la renta por hogar en donde está posicionada. La herramienta es en el sector residencial y a nivel de sección sensual. Y luego tenemos la otra parte súper importante que es en tiempo real. La primera foto es estática. Esta es totalmente dinámica. Y es en tiempo real la que conecta con todos los testigos en la zona. Nosotros podemos desplazarnos dentro de esta radio a través de todos los testigos. Y podemos acotar una búsqueda, ya sea por unitario medio, más alto. También filtrar los testigos por tipología, por programas de dormitorios o bien por rango de superficie. Allí, si algún testigo no es objeto del estudio, pues también lo podéis eliminar. Y tenéis toda esta información para descargarla en un extraíble en PDF. Es una pincelada de lo que es la herramienta. Por ejemplo, estos son los botones que os hablaba antes para guardar el estudio. Y luego para generarlo en un PDF. Allí, os enlaza directamente al botón de global.es para solicitar una tasación. Al final, os hago un comercial de otro de nuestros productos que tenemos. ¿Qué preguntas respondemos? Nosotros respondemos preguntas como, ¿por qué debería deudir el activo en esta zona y en el barrio del lado no? ¿Qué rentabilidad espero de mis activos en una promoción inmobiliaria? Y con eso perfilamos a diferentes sectores. Como lo puede ser el agente de la propiedad inmobiliaria, una soshimi, una promotora o un inversor o un broker. ¿Cómo hacemos esto? Nosotros tenemos modelos propios, desarrollo propio y usamos técnicas de Big Data, algoritmos de inteligencia artificial y de Machine Learning para aportar los beneficios como es el análisis geospacial. Una plataforma con los principales indicadores en el real estate y una plataforma robusta, potente y de fácil integración. Y para nosotros el principal hito es la calidad técnica de nuestros indicadores. Ese es nuestro principal hito como plataforma, uno de los principales. ¿Por qué hemos elegido tanto? Volvemos a insistir en la robustez de su plataforma, en todo el data set específico inmobiliario que ellos tienen. Y hacemos especial hincapié en la experiencia de usuario. Ellos focalizan mucho esa parte y a nosotros nos ha ayudado mucho que también ellos están diseñando la experiencia de usuario a través de la herramienta para que todos los niveles dentro de la organización puedan entenderla, puedan usarla, sea de fácil entendimiento también para el usuario final. Tienen un soporte técnico que a nosotros era uno de los pilares iniciales que fue en el reto, un área de I más D. Pueden, pueden enriquecer ese dato, tienen la capacidad también de datos internos, datos externos. Esa parte a nosotros era fundamental en las primeras conversaciones. ¿Podemos tener alguna conclusión? Nosotros tenemos el eslogan en la plataforma de Analiza, Optimiza y Actúa. ¿Cómo analizas? Analizas, mirando el estudio, mirando, analizando la zona, revisando cuáles son tus apartados de precio, de oferta, los principales KPIs en tu zona geográfica, en el análisis del estudio. Optimizas con los recursos que tienes para esa zona y actúas tomando decisiones en base al dato, lo cual para nosotros es también el otro gran hito que tenemos con la plataforma. Nosotros tenemos estas conclusiones básicas y también tenemos la oportunidad ahora de preguntas. No sé si tenemos esta parte para desarrollar. Sí, no sé si tenéis alguna pregunta. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Sabe cuál es tu target? ¿A quién está enfocado a defender esta solución, principalmente? La solución de Balea. Sí, la solución de Balea, como comentaba, lo pasaba en una slide previa. Nosotros estamos dirigidos en estos sectores. Y nosotros tenemos el estudio, por ejemplo, el estudio previo que tenías en el video de Tarragona, donde analizas con indicadores inmobiliarios cuál es el unitario medio de oferta, el unitario medio de venta, digamos que el stocking price, crossing price, un índice de margen de negociación, tiene ratios, previsiones. Y eso, por ejemplo, te ayudaría a saber dónde puedes abrir una agencia inmobiliaria, a la gente de la propiedad inmobiliaria. A ti como promotora, dónde están tus activos y tus activos están transaccionando en base a los niveles que estás esperando. Al final es la capa de estudio, la capa de análisis y luego la capa de tomar una decisión. No sé si he respondido. ¿Alguna otra pregunta más que tengáis? Sé que ahora es difícil porque, claro, después de la comida... Si tenéis alguna duda o queréis comentar algo o lo que sea, estamos en el strand justo aquí, en el F58 de Carto, así que encantado de responder lo que queráis. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.